Y bueno, para los micrófonos del 88.9, me da mucho gusto saludar al maestro Josué Martínez. Don Josué, que es un gran elemento del Instituto de Reacciones de Cultura, le va a decir a usted del Festival Afrocaribeño, que si no me equivoco, maestro Josué, ya cumple 19 o 20 años que se está haciendo ininterrumpidamente. ¿Cómo está? Los saludo con mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, don Cés? Pues me da mucho gusto saludarlo porque normalmente nos habíamos acostumbrado, maestro Josué Martínez, en estar en el Afrocaribeño por julio. Ahora se adelantó. Mire, por cuestiones de cambios de administración, ahora lo pasamos para abril para tener igual el calorcito del verano, pero ya para el próximo año que cumplimos los 20 años ya estamos planeando regresarlo a su época habitual, pero bueno, ahorita lo estamos recibiendo muy bien, con el calor y el sabor que ahorita está en Veracruz, para también relacionarlo con las vacaciones y con todos los turistas. Oiga, Josué Martínez, y me imagino que un cartel de lujo, ¿no?, representando la tercera raíz. Un cartel fabuloso. Tenemos principalmente artistas, cantantes, mujeres, que nos van a deleitar. Tenemos a Cristina Cabrera, que nos inauguró. Tenemos para cerrar a Alejandra Robles. Y hoy tenemos a Argelia Fragoso, una cantante cubana fabulosa. Y mañana tenemos la excelente presencia colombiana de Petrona Martínez. Y para los chavos tenemos a Bomba Estéreo en la noche en el Zócalo. Oiga, pues va a estar de primer nivel. ¿Cuánto va a durar el afrocaribeño, maestro? Iniciamos el 23, terminamos el domingo 27, para aprovechar precisamente el último fin de vacaciones. Oiga, maestro Josué Martínez, ¿qué otras cosas tendrá el afrocaribeño aparte de la música? ¿Habrá encuentros culturales con libros, cine? ¿Qué más habrá? Sí, 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 sí. Fíjense que tenemos todo el foro académico a partir de las 10 de la mañana. Ahora estamos en el recinto sede, precisamente en conferencias, mesas de trabajo, presentaciones de libros. Y el domingo, toda la mañana, aquí también en el recinto sede, en la sala Ida Rodríguez Tampolini, vamos a tener cine. Tenemos también en la parroquia, que está en la parroquia Bicentenario, que está ahí en el malecón, va a estar Verónica Valerio y va una Adriana Cao, deleitándonos con anécdotas que tienen que ver con la presencia de las mujeres en la música, específicamente en el arpa, porque también estamos haciendo un homenaje a la negra graciana. Pues maestro José Martínez, se antoja extraordinario esta edición número 19 del Festival Afro-Caribeño. Gracias por platicar a los micrófonos del 88.9 y estaremos muy pendientes. Exactamente, les agradecemos a ustedes por darnos este espacio. Y los invitamos a todos, todas las entradas son gratuitas, únicamente para el Teatro de la Reforma tienen que pasar a taquilla, pero es totalmente gratis. Mi querido maestro José Martínez, gracias y estaremos muy pendientes del Festival Afro-Caribeño. Gracias. Gracias, bonita tarde, hasta luego. Bueno, del 23 al 27 de abril, la edición número 19 del Afro-Caribeño en Veracruz, Claudia.